En la primera, en la vida, seguramente te estoy partiendo Sabes como, en la misma, no puedes comprenderlo La temática es como pensar, este pasquero con esa cabeza no piensa ni comiendo Es así como va a rabiar, porque no puedes hacerlo en la improvisación Con semejante cabeza no genera una idea, seguramente tu cuerpo es una frustración Es así como la ruta, la voz es clavar, ¿y a poco él no la puede contestar? Porque el reto, abíjate de mano al hinchero, sabiendo que muchos se consumen con tus nervios Es así como va a rabiar, porque los nervios quedan voy a decir, ¿qué es todo? Me parece que esa es mi forma de pensar, pero la tuya me parece que quedó para atrás Porque la temática era cómo pensar y vos, Villarrias, entonces decime que me querés acotar Porque tendré que ser un poco más rebuscado, pero me parece que en el bosque te he buscado Y después te he encontrado todo apuñalado, por mí y por esa batalla ha quedado O me parece que después te giro base, porque sabés que yo improviso y me cuelgo Porque yo pienso así, hablo menos y después digo todo con criterio Pero sabés que intento pegar el ritmo Creo no Repe Es un pa' hacer Ah, sigue repe Es unwin contra Bro Yeah Wob! 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 Escuchar-feída En un inspirante es tu inspiración Escuchar-te es de respiración Este dice que yo no la me he rebuscado He buscado reconstruir tu mente Encontré solución Y cómo poder dar la vuelta Así que este rap entra y la revuelta Porque simplemente entro y va a tocar el cemento Si me ganas pasa, pero vas a seguir en el mismo puesto Te lo aseguro después de esta batalla Pues no apareces más Dentro de dos semanas te digo Volvemos a intentar Porque en esto voy a rapear Porque sos un kill Encima son tan peloturos que Aquí dije te cobro beef Qué tan pajero este chico Pero gana beef Encima se la quede ¡Ups! 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 ¡Aprende esta! ¡Pero primero es acrane pero eso es verdad! Si yo pierdo sigo y lento Esa es la verdad Porque no hace falta que me lo digas Pero yo al escuchar Me motiva al hacer rap ¡Ups! Yo soy y te puedo asesinar Pero igual no lo voy a hacer porque te tengo fiesta pero en realidad es una mentira que corre por mi cerebro pero cambiará toda mi mentalidad pero después ya me pude quedar pero yo he quedado en el puesto más alto de tu lugar pero he quedado más alto pero simplemente 3, 2, 1 Sanicho 3, 2, 1